Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DboxRadio.com Bien, seguimos con Claudio Muñoz de M-RISC hablando sobre sostenibilidad, sobre tecnología. También disponible para gestión de la sostenibilidad de las empresas. Cuéntanos un poco, Claudio, tal vez un caso de uso de la tecnología que tienen. Un caso de uso voy a tratar de basarme en lo más usual, digamos, lo que se repite más. El tema de compliance ambiental o de cumplimiento ambiental con seamovidia. Tiene últimas dimensiones, digamos, que abordar. Por ejemplo, pensemos en el desarrollo de un proyecto que está partiendo y tiene que empezar a tramitar sus permisos para poder iniciar. Y al mismo tiempo empieza a tramitar su resolución de calificación ambiental para tener la autorización de explotación, que puede ser en la fase de exploración, de explotación y después de cierre definitivo una operación si corresponde. Tú puedes reunir en esa etapa distintos tipos de requisitos. Si lo vemos en el ámbito legal, propiamente tal, digamos, tiene los permisos sectoriales y que tienes que tramitarlos y tienes que empezar cada uno en el organismo que corresponde a tramitarlo. Por lo tanto, tienes que saber qué tipo de permiso es, en qué entidad tienes que requerirlo, en qué casos de uso corresponde. Tienes que tener un responsable asignado de que efectivamente cumpla con lo que se debe, de que lo tramite y que lo tenga disponible para una auditoría. Son múltiples cosas que en el fondo, si uno lo piensa, vas a necesitar dos, tres, cuatro aplicaciones para cumplir eso. Lo que nosotros hacemos es justamente todas esas funcionalidades que se requieren para esa gestión, reunirlas en una aplicación. Y eso puede ser, por ejemplo, el módulo de permisos sectoriales que tenemos nosotros y es análogo a lo que puede ser una resolución de calificación ambiental, donde se pueden derivar 800 compromisos de una operación que necesita estarlo gestionando permanentemente y renovándolos todo el tiempo. También en el caso de monitoreo, tenemos clientes que suben más o menos 200.000 mediciones mensuales de distintas componentes ambientales a la plataforma, sobre las cuales tiene que hacer gestión. Entonces, estamos hablando efectivamente de 200.000 mediciones mensuales. Es un número muy significativo. Ahora bien, tener esa data, ese dato en sí, es bueno, es valioso. Entonces, además cumples, informas a la autoridad, pero también esos datos te pueden servir para otra cosa, te pueden servir para la gestión de tu negocio. Por ejemplo, si uno tiene, vámonos, una operación minera que está en una parte donde en realidad todo lo que sean tronaduras, movimiento material, genere mucho material particulado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, cuando pasas un umbral, las operaciones deben detenerse. Y detener una operación minera de un minuto a otro tiene un costo infinito. O sea, desde la gente, la maquinaria, todo lo que está asociado es un costo altísimo. Y después echarlo a andar también. Pero si tú tomas las variables ambientales de esas zonas de los últimos 10 años, hace mediciones 6 veces al día cada 4 horas de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, de dirección del viento, 4 veces al día en 10 años, tienes una cantidad de data enorme. Si toda esa data, el primer paso sería poder lograr tener un modelo estadístico de predicción que te puede decir, ¿sabes qué? Hoy día, dadas las condiciones que nos encontramos en el mes de diciembre, la probabilidad de que hoy día, por temperatura, por humedad, por dirección de ventas, por dirección del viento, de que tengas que detener las faenas es de un 96%. Le permitiría a la empresa efectivamente afrontar esa detención, que es de un momento a otro, planificarla, enfrentarla. Y por otra parte, se dice que en realidad es un 8% de probabilidad de que tengas que detener, puedes trabajar tranquilo toda la noche. Y ese, lo que te decía, es un primer paso de lo que puede ser una proyección estadística. Y eso al final, si tú construyes un modelo, puedes pasar algo ya, lo que puede ser una inteligencia artificial con un machine learning o con algo similar, digamos, en que constantemente vayas aprendiendo, alimentando el modelo y vayas teniendo el mejor dictilidad. Entonces, los datos en sí son útiles, sirven para muchas cosas. Pero también existen datos secundarios que tú lo puedes utilizar y que puedes obtener mucho valor agregado de ello. Y ese es un camino que efectivamente hoy día se está recorriendo. No es rápido, pero ya se comenzó a recorrer. Claudio, también hablábamos en el bloque anterior sobre tendencias, tendencias, tendencias de la industria, tendencias internacionales en torno a esta temática. Y bueno, la transformación digital, este concepto que ya está bien, digamos, trillado a esta altura, del cual se habla mucho, se basa básicamente en una parte en la toma de decisiones. Las empresas basan datos. Tú mismo lo mencionaste, esto de la captura de datos en 10 años es un volumen importante que te permita tomar mejores decisiones. ¿Cómo en tu experiencia ves esa cultura? Porque se habla mucho también de que antes de la transformación digital per se hay un tema de transformación cultural. El saber usar y tener la cultura de uso de datos, de toma de decisiones, en base a ellos, lo que los anglosajones conceptualizan como un data-driven company. Cuéntanos cuánto de eso hay en Chile. ¿Y en Latinoamérica? Yo creo que en Latinoamérica en realidad no existe mucha profundización al respecto. Hoy día ya estamos en la etapa de que existe conciencia. Hay con una conciencia ya clara de que las decisiones basadas en datos facilitan la toma de decisiones y además te permiten tener una toma de decisiones mucho más aseptiva, teniendo herramientas y teniendo antecedentes para tomar una decisión. Ya no tienen por qué ser estomacales las decisiones o en realidad basarse en una persona que ha estado 20 años, 25 años en un mismo lugar físico, en una misma empresa para ayudar a una toma de decisiones. Entonces se independiza eso y además se mejora la calidad de la toma de decisiones definitivamente en el corto o mediano plazo. Eso es así. Y esa es una tendencia mundial que está ocurriendo rápidamente. Una vez más el hemisferio norte en este sentido nos lleva a ventaja. Nosotros vamos a tener que colgarnos de ellos para no partir de cero, partir digamos al menos en 20 o 30, un par de posiciones más adelante. Pero sí, esa es una tendencia que realmente, digamos, viene corriendo. Cada vez existen más herramientas estándar que te ayudan a poder implementar este tipo de forma de abordar el negocio. Y ya no son costos, digamos, que solo es para las grandes compañías. Cada vez la tecnología, digamos, en ese sentido se va masificando. Y aquí la transformación digital es paso a paso. O sea, si bien el concepto puede estar de alguna manera trillado, como si estuvo un poco manoseado, podríamos decir también en el último tiempo, hay etapas. Y yo creo que claramente la etapa uno, que sabíamos que teníamos que recorrerla, ya la recorrimos. Pero la etapa dos ya empieza a ser más exigente en términos de que eso que pensamos hay que llevarlo a la acción, hay que ejecutar. Que yo creo que es la parte más compleja de esto, ejecutar y llevarlo. Y hay una tercera etapa que seguramente alguien ya la tiene visualizada, ya está trabajando en ello. Bueno, y la esperamos y le damos la bienvenida cuando corresponda. Pero estamos en esta segunda etapa, yo creo que es empezar a ejecutar todo ese concepto de la transformación digital. Yo creo que hay otras industrias que lo han hecho mucho más rápido porque era necesario. Pero bueno, acá la tendencia viene y la tendencia mundial va a ser en que tanto los inversionistas como las entidades financieras propiamente tal, digamos, que financien estos proyectos, van a estar requiriendo información ambiental, social y de gobiernos corporativos para poder tomar sus decisiones de inversión y de financiamiento hacia los proyectos. Es una tendencia mundial que hoy día no se va a poder detener. Eso viene en caída libre, definitivamente. Ya lo vemos en los mercados internacionales. Chile es un mercado muy acotado, Latinoamérica también, respecto de lo que es el mundo. Y cuando te hablan de fondos de inversión que manejan 7 trillones de dólares y que están requiriendo estos antecedentes para inversión, no es si nos vamos a meter en ese carril o no, es cuando. Y es mejor antes que después, definitivamente. Bueno, ahí dabas cuenta tú de la relevancia de aspectos de sustentabilidad a la hora de una empresa o un fondo querer invertir en una compañía, en una organización. Probablemente lo requieran más en el futuro. Digamos, aspectos relativos a cuánto está impactando en el medio ambiente esa empresa, además de la rentabilidad financiera de esa compañía. Y en ese sentido, preguntarte también en tu experiencia, dado el trabajo que hacen con tu compañía, ¿cómo ves que se está moviendo en Latinoamérica también esta lógica de darle más relevancia a la sostenibilidad o al impacto ambiental que las compañías tienen? Bueno, ¿hay más de eso? ¿Sigue siendo una lógica más de marketing de las marcas? ¿Lo están viendo ya en sus registros contables? ¿Cómo lo ves? No, sí, sí, se está viendo. Es un hecho. Nosotros tenemos clientes en siete países. Recientemente abrimos Panamá en el tema de energía. Y uno se da cuenta de que todos los gobiernos de la región están impulsando, están yendo en ese camino. Aquí en Chile se dictó la norma Carácter General 461 recién hace menos de un mes, el 12 de noviembre, y que apunta efectivamente a regular la información que entregan las empresas y regularlas en términos de cantidad, de calidad, y hacerlas comparables. Porque en el fondo, claro, no sé, bueno, industria de bebidas con forestal o con energía pueden ser poco comparables, pero los estándares internacionales, como puede ser CRI o SASP, lo que pretenden es hacer comparables esa información, de manera tal que el público, inversionista, financiero, o el público en general incluso, tenga conciencia y pueda entender lo que está informando la empresa. Esa, hoy día, la democratización de la información ESG, ambiental, social y de buenos corporativos, es un hecho, es una tendencia, y va hacia allá, y se va a profundizar, y va a tener tremendos cambios, y está siendo impulsado, como te digo, tanto por los gobiernos como el público en general. Hoy día nadie quiere comprar algo de una empresa que esté contaminada. Eso, no solo en Chile, es en toda la región. Eso ocurre. Y lo vemos en todos los países donde hoy día tenemos clientes. Es una realidad. Para ir recapitulando lo que estamos conversando en este bloque, y lo que también adelantábamos en el bloque anterior, te contaste, Claudio, respecto de los gobiernos también, las políticas gubernamentales en estas materias, los incentivos también son necesarios. ¿Cómo ves que, comparativamente, tal vez con Europa, los gobiernos europeos, ven el tema de la sustentabilidad? ¿Cómo ves que los gobiernos latinoamericanos están respondiendo a estas nuevas demandas, a estos nuevos desafíos, y hacia dónde tú crees que debiesen moverse en torno a estos desafíos relativos a sustentabilidad empresarial? Sí, bueno. Europa y Estados Unidos, los gobiernos ya han hecho declaraciones importantes. Digamos, escuchaba que Alemania está adelantando el porcentaje de su matriz energética renovable de un 80 o un 95%, es un porcentaje de locura, y mantuvieron el año fijo, el 2030. Si uno mira lo que era, no sé, Europa hace 25 o 30 años en términos de su matriz energética, su matriz energética era energía nuclear. Y en 50 años la van a dar vuelta, van a pasar a energías renovables. O sea, es... El esfuerzo es gigante, o sea, lo que está ocurriendo. Y efectivamente ellos, estas políticas que ellos dictan allá, la están haciendo extensiva hacia sus, entre comillas, clientes comerciales. Si nosotros queremos exportar después a Europa, efectivamente va a ser un requisito poder cumplir con la normativa que ellos tienen internamente, de manera que sea equivalente a lo que está ocurriendo allá y de mantener las condiciones competitivas homogéneas para ambos mercados. Y en ese sentido, todos los gobiernos están yendo hacia allá. No hay ninguna duda. O sea, alguien que esté yendo la vía costraria puede haber alguno. Pero no, ese es el camino. Y cuando uno está viendo los grandes proyectos que se están viendo en Chile, por ejemplo, lo que es el hidrógeno verde, está todo apuntando a eso, a una matriz de energía que cambie, que es como la base, y va a estar soportada ya no solo los gobiernos, sino que los agentes financieros, las bolsas de comercio, los fondos de inversión, todos van en la misma dirección. Y no hay forma. Por eso que te decía recién, digamos, no es si me voy a subir a ese tren, si voy a seguir, eso, si voy a colocar o no la sostenibilidad en el centro del negocio, no. Eso va a ser así. Las decisiones de negocio, la viabilidad de las empresas en el largo plazo, va a pasar porque todos los elementos de la sostenibilidad sean parte de las decisiones de inversión, de las decisiones de operación. Eso va a ser así. Entonces, por una parte, es reconfortante escucharlo, por otra parte, también, los plazos que se están poniendo, digamos, cada vez se aceleran más o se mantienen los plazos, pero se suben los objetivos. Entonces, yo creo que hoy día existe consenso, existe consenso a nivel mundial, en términos que ese es el camino a seguir y que va a implicar un cambio cultural, un cambio cultural a nivel de los directorios, a nivel de las planas gerenciales en la empresa, porque entró a formar parte del centro del negocio. Es así. Claudio, preguntarte para ir cerrando tu visión general a modo de síntesis de conclusión de lo que conversamos hoy, ¿cuáles son los principales desafíos que van a tener las empresas en estos ámbitos? ¿Qué recomendaciones a quienes todavía no se suben haces y también una mirada, digamos, de largo plazo dado el nombre de este programa Latam 2050? 2050, buen nombre. Sí, mira, el mayor desafío es aceptarlo, el cambio de actitud hacia la sostenibilidad y después empezar a meterle velocidad, porque va a ser un tema que nos va a llegar antes que después. el desafío aquí está en cómo lo queremos hacer, lo queremos hacer bien a la primera o en realidad vamos a hacer una iteración sucesiva para poder llegar y eso hacerlo bien desde el principio es poder incorporar tecnología, hoy día ninguna empresa grande o sea, siquiera discute la idea de que necesita un ERP para gestionar todos sus recursos empresariales, eso es dato, la causa, está metido en la ecuación, bueno, la sostenibilidad va a ser lo mismo y las herramientas digitales como las que proveemos nosotros también va a pasar a forma parte de eso. Nosotros vemos un desafío muy grande en términos de la complejización que esto va a implicar respecto de la información que hay que controlar y la información que hay que entregar al público y es un desafío para nosotros porque parte de los compromisos que tenemos con los clientes es cualquier cambio normativo o regulatorio que exista, nosotros vamos a actualizar nuestras aplicaciones para que ellos puedan cumplir con ese cambio regulatorio que están enfrentando y que en realidad va a ser cada día más complejo. Entonces, ese es un desafío grande que tenemos nosotros y lo otro es la invitación vamos ahora no hay para qué postergarlo es algo que se va a incorporar y va a ser eje en las decisiones de inversión a futuro. Todos los países que quieran tener un crecimiento sostenido en el tiempo parte de las variables de decisión va a ser la sostenibilidad. Así que, bueno, esa pasa a ser la invitación. Aquí estamos con nuestro doble objetivo tratando triple impacto por una parte digamos en lo que es ambiental, social y de gubernos corporativos y el otro objetivo que nosotros tenemos es realmente sentir que estamos haciendo una contribución al planeta por decir algo muy general ayudando a que cada vez las empresas sean más sostenibles en su gestión. Claudio, para cerrarte creo que nos puedas recomendar a quienes nos están escuchando viendo un libro que te parezca interesante. La bibliografía acá es un tema un tema bien bien amplio y hay mucho pero hay un libro de Jeffrey Sachs que es un economista que habla de la era del desarrollo sostenible y en realidad lo que trata de graficar digamos este cambio este cambio de mirada este cambio cultural a nivel de inversionistas de accionistas que tienen que hacer y como en el futuro este nuevo mundo donde se le agrega más variables si ya era multivariable le vamos a agregar más variables lo que lo hace más complejo para poder compatibilizar lo que es el desarrollo económico la inclusión social y lo que es la sostenibilidad ambiental como ese modelo de largo plazo es el que nos da nos da una mirada a futuro una mirada feliz una mirada en realidad que es la que todos queremos todos queremos mantener la naturaleza todos queremos en realidad que no haya sequía pero tenemos que contribuir y tenemos que y además tenemos que seguir creciendo el mundo sigue creciendo en términos de población demanda más alimentos demanda muchas cosas más energía y cómo hacer compatible eso desde el punto de vista económico social y de cumplimiento ambiental yo creo que da una mirada muy una buena mirada en ese cambio cultural así que ese es mi libro la era del desarrollo sostenible y pienso digamos que puede ser una buena forma de abrir un poco la mente hacia los desafíos que se nos tienen claro te quiero agradecer se nos fue radio el tiempo muchas gracias por estos minutos la conversación el libro recomendado y espero tenerte en otra oportunidad en nuestro programa encantado pues aquí estaremos muchas gracias nosotros vamos a una breve pausa ya estamos para el cierre de esta edición agradecemos nuevamente el tiempo de Claudio y no se pierdan al regreso de estos breves minutos de música el cierre de Latam 2050 del día de hoy